señores antes de comenzar este vídeo yo les tengo no un estreno yo les tengo un estrenazo y es que el artista vuelo fama lanzado por la compañía share that music inc ha causado wow una súper sensación en el género urbano y es que este artista con su tema el sexo no una señores en siete días llegó a un millón de views que artista cual artista de la nueva o sea un artista que esté comenzando que que acabe de comenzar su carrera que artista hace esto en siete días un hit señores un hit yo lo sé este tema fue producido por little genius y este artista va de la mano del señor el don alex killer alex killer el compositor del tema falsante de osuna compositor de temas de backbone y qué más le puedo decir y vuelo fama ahora se prepara porque va a ser una extensa gira por toda latinoamérica promocionando su próximo single que va a ser mi pistola ustedes saben que yo no hablo de loquitos en mis estrenos baby ya yo quiero verte completa quiero comerte besarte parte por parte los labios quiero Molderte y hacerte mía como... DJ Luya, el DJ más famoso de reggaetón, se complace en presentar... ¡El Lengüeterro TV! Y señores, como primera nota les tengo que Mesías, el artista, dijo en una entrevista con el vacilón de la mañana Que está cansado de que le hablen de la misma controversia con Ozuna Y el artista en esta entrevista dijo lo siguiente acerca de qué fue lo que pasó con Ozuna Y como ya yo he dicho muchísimas veces, ya a mí me están cansando con lo de Ozuna Que sí, qué pasó, ya yo he dicho lo que pasó, tú me entiendes Siempre los artistas tienen mala comunicación, me lo hicieron a mí muchísimas veces El artista aclaró que no es su culpa directamente Que quizás fue un mal manejo de su compañía o quizás hasta un mal manejo de la compañía de Ozuna Este también de hecho aclara que tiene una muy buena relación con Ozuna Y que de hecho en estos mismos días estaba conversando con el artista Ahora bien, pasando a otras notas Les tengo que recientemente Alexio La Bestia habló con el diario puertorriqueño Primera Hora Sí, ustedes que me están preguntando muchísimo por Alexio La Bestia Alexio La Bestia habló sobre su cáncer de mama Recién completó una fase de quimioterapias que se extendió durante cuatro meses Que de hecho yo recuerdo que les mostré imágenes de esto El artista dentro de todo lo que habló con este diario Especificó que no le teme a la muerte Pero si va a tener algún tipo de miedo es morir sin haber cumplido tantas metas que quizás este tiene trazado El artista expresó y cito La muerte es algo que desde que naces tú firmaste un contrato de que te vas a morir algún día Lo único que no sabes cómo Yo no le tengo miedo a la muerte Mi mayor miedo es irme del mundo sin terminar todas las metas que yo tengo Dejar a mi familia sin mi presencia Sin mi protección Sin mi ayuda en cuestión de cualquier problema que tengan Pero miedo a la muerte no Porque nos vamos a morir todos en un momento dado Señores si de alguien en este momento hay que coger ejemplo Es de Alexio la bestia Es que a pesar de todo lo que le está pasando Este artista no se ha dejado caer Lo hemos visto en sus redes sociales Que a pesar de todo lo que está pasando Él trata de llevarle un mensaje a su público No para que le tengan quizás pena O que le envíen condolencias Etcétera, etcétera Sino para dejarle saber por el proceso que está pasando Que no es fácil pero que está firme y fuerte Como siempre he dicho Cada vez que hablo de este tema de Alexio la bestia Le tengo los mejores deseos del mundo Es una persona sumamente humilde Tengo el placer de conocerlo en persona Así que Alexio Esperamos pronto que regreses al género Que puedas retomar los estudios Y tu carrera Porque eres tremendo artista De hecho uno de mis favoritos de esa escuela Así que Mis mejores deseos de parte de Mía y de todos mis fanáticos Que hay muchos Que lo veo en los comentarios Que te dan Wow Los mejores deseos Y los mejores mensajes Y yo creo que hoy No deberíamos de dejar Quizás abajo En la caja de comentarios Una pregunta Mejor Vamos a dejarle un mensaje de aliento A Alexio la bestia Acá abajo En la caja de comentarios Y yo me voy a encargar De enviarle comentario por comentario A Alexio la bestia Así que ya ustedes saben Acá abajo Déjenle todo lo que le quieran decir Y voy a seleccionar Como siempre 10 Y los pondré al final De mi próximo video Dale like a este video Suscríbete a mi canal Activa la campanita De notificaciones Por ello Sin más preámbulos Me despido Muchas gracias Por estar aquí Así que nada Nos vemos Cheque Bye ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!